Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Adventure Escape Mysteries Estábamos con Marderín, hoy nos toca el capítulo número 2 Vamos a ver cómo podemos hacer para pasárnoslo Empezamos con Kate y dice Rohan vio a Emma irse a su habitación antes de que fallara la electricidad Así que deberíamos buscar allí Fran y Linda tienen armas en la casa No, absolutamente no, Fran solía cazar antes de que nos casáramos, pero ya no Linda estaba en contra de tener armas en la casa Yo pensé lo mismo una vez que el pequeño Jay vino al mundo Emma, ¿estás allí? Está cerrado y no responde ¿Tienes las llaves de repuesto? No, y ya busqué las llaves en la oficina, están extraviadas Tal vez Greta las tomó para limpiar la habitación A veces se le olvida que ya está jubilada Bien, gracias, buscaremos con ella Tiene un cerrojo y un seguro normal, necesitamos dos llaves Este es uno de quien pertenece a esas botas Bueno, aquí tenemos unos esquís Ya veremos qué hay que hacer Aquí está Greta y dice ¿Quién eres? Escuché un disparo y llamaré a la policía Hola Greta, soy Murphy, un viejo amigo de Jay, me recuerda, soy oficial de policía Hola señora, soy una detective que trabaja con el cliente Murphy ¿Miró alguien en el paseo cuando se fue a la electricidad? No, estaba ocupado doblando las toallas, también estoy lavando la ropa de Jay Oh, Jay, ya no vivo aquí ¿Sabes? Jay era como mi propio hijo, lo crié muy bien, él volverá a visitarme Eso sería bueno, Greta ¿Tiene las llaves de la habitación de huéspedes de al lado? Claro, estaba limpiando esa habitación esta tarde Pues las llaves, pues las llaves en un lugar seguro Genial, ¿cuál fue ese lugar seguro? En realidad no recuerdo, pero era muy seguro Bueno, pues parece que está un poco, o sea, en inglés la señora Aquí tenemos llave pequeña Greta probablemente dejó caer El detergente a escuchar los disparos Bueno, pues parece que no Dice just play Aquí cogemos el aspirador Imagino que sea para Suscinar el detergente Exactamente Pero no hay Pero no hemos encontrado nada Vamos a poner esto aquí para que no nos moleste De alguna forma de abrir ese panel Esquiar Es que son tentadoras, pero no debemos quedarnos aquí abajo Pero, pero, a ver Pero debemos quedarnos aquí abajo por ahora Welcome to Mount Winter Dice, bienvenidos a Monte Invierno Vale, esto es para hacer la colocación de los esquís Hay que hacer primero una montaña chiquita y luego una montaña grande Entonces vamos a poner esta aquí Así Ahora Aquí al rosa Y aquí al pequeño Ahora iría rosa Este iría aquí Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí al rosa A ver, montaña chiquita y montaña grande Vamos a ver Esta foto Vale, vamos a hacerlo así Pues A ver, aquí hay un fallo Una vez Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo de la montaña chiquita y asoci dije ¿Cómo se deja a photographer ? Vamos a hacer la atención Vamos a hacer la atención ¡Suscríbete! Pues la montaña está hecha pero no parece que cuenta, vamos a ver si así lo hacemos. Dice que no. ¡Suscríbete! A ver, vamos a poner aquí el verde, un rosa, un rosa así. Este rosa lo vamos a poner aquí. A ver así. Bueno, al final lo hemos conseguido. Aquí hay que poner un número. Vamos a usar la llave aquí y tenemos cesto de ropa. Esto lo vamos a poner en la lavadora y nos pone... ¿Qué es esa nota en la máquina lavadora? ¡Oh! Estaba buscando eso de escribir esa nota para poder recordar algo. ¿Recuerda que era? No, no debió ser... No, no debió ser importante. Bueno, ese J hay que mirar luego con ese J en el lado derecho. La J, la A y la Y. Y dice que la J está en el primer lugar, donde pone Just Play me refiero. La J está en primer lugar, la A está 4, 5, 6, 7 y la Y está en el 8. Entonces el número que buscamos es el 1, 7, 8. Aquí, 1, 7, 8. Se abre esto. Y dice... Hay que mirar aquí, está cerrado y nadie responde. Hay que mirar ese número que hay ahí, que pone... Hay que buscar aquí dos llaves. Si miramos los números, pone Live Sky. Es un... 13, 21 creo que es. 13, 21. Ahí tenemos las llaves, con las cuales vamos a poder abrir aquí y ya podemos pasar. Y dice... Oh Dios, Emma Murphy, ¿puedes llamar a la policía? Ya lo hice, pero no pueden llegar pronto. Hay mucha nieve, solo estamos nosotros. Entonces me quedaré a fotografiar toda la evidencia que pueda encontrar. Me aseguraré de que nadie salga de la posada. Bueno, pues tenemos que hacer fotos. Hacemos fotos de esto. Según estas manchas de sangre, Emma estaba de pie cuando la dispararon. Vamos a hacer... Otra foto aquí. Está claro que ese disparo... Ese es un disparo que ahorró a Emma. Aquí otra foto. Una de las balas atravesó la pared de este cofre de madera, tal vez está adentro. Y aquí hacemos otra foto. Tal vez el tirador trato de robar su bolso, pero no veo nada... Pero no veo nada de valor. La última foto creo que es esta. Emma ha recibido impacto en el pecho, debió morir casi instantáneamente. Bien, la evidencia principal ya está documentada. Ahora veamos si puede encontrar alguna de las balas. Bueno, pues aquí cogemos un cuchillo para rebanar. Aquí nos pierde Emma y una teja de madera. Si volvemos a recoger otra teja de madera. Y nos falta creo que una. A ver si... Aquí tomamos la manta y la encontramos. Y aquí vamos a poner las tejas de madera. Dice, el cofre está cerrado, pero si acomodamos estas tejas correctamente, supongo que se abrirá. Mira, vamos a mirar aquí que hay que hacer. Tu objetivo es acomodar las tejas de madera para que los símbolos tallados de cada teja coincidan con las tejas vecinas. Y con los símbolos en la cuadrícula. Tocó una teja para seleccionarla. Tocala de nuevo para rotarla a 180 grados. Tocó una teja mientras otra está seleccionada para intercambiarlas. Bueno, esto que hay que hacer es poner las tejas más o menos como están ahí. Entonces vamos a tener que poner aquí en la esquina. A ver, esta... No. Y esta, aquí. Ahí tiene el pino. Y esta, a ver, aquí. Doble pescado. Y abajo también tiene que haber un pescado. Un pescado y un ciervo. Tiene que haber luego abajo. Ahora ahí tenemos el pino de la cuadrícula. Izquierda los pescados también. Aquí coincida. Coincida el ciervo. A ver, esta aquí tiene pino, tiene oso. Esta habrá que ponerla así. Para que el ciervo coincida. No, esta no, a ver, esta sí me cuadra más. Habrá que ponerla así. Hasta hay que agiarla. A ver, esta aquí mejor. No, tampoco me convence esta. A ver, esta no. A ver, esta no. A ver, si la giramos. Si así girada me convence más. No, así mejor. Vamos a cambiar esta por esta. A ver. No. A ver, esta sí girada. A ver. Vamos a girarla. No me convence. A ver, esta. No, si. A ver. Ok. 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 Bueno, ahí vamos a estar probando hasta que demos con la correcta, esta girada, a ver. Bueno, ahí vamos a estar probando. A ver si la giramos. Hay algo que no estamos haciendo bien porque, a ver, ahí tengo los osos, tengo los pescados. A ver esta si la giramos. A ver esta si la giramos. A ver. A ver. A ver, pim pam, pim pam. Pues yo es que las veo bien puestas ya. Las veo bien puestas. Porque los ciervos están bien puestos, los osos también. Bueno, pues va a ser que hay que girar esa. Bueno, rayos, no me gustan las arañas. Vamos a pasar la aspiradora. Aquí tenemos la araña. Con el cuchillo vamos a recoger la bala. Listo, parece una bala de algún tipo de rifle. Debería revisar la base de datos. Bueno, lo que tenemos que hacer es medir con este calibre. Lo que tenemos que hacer es medir con este calibre. En el largo de la bala. 19,8. El diámetro va a ser 8,1. A ver, 8,1. Número de hendiduras es 1,2,3,4,5,6. Profundidad de hendiduras. Vamos a hacer primero la estriada de giro. Que es hacia la derecha. Y la profundidad de hendiduras nos da 8,1. En 8,1 hay que restar. A ver si la conseguimos acomodar. 8,1. Pero yo creo que ahí no está bien acomodada la bala. Ahí está, 5,4. 8,1 menos 5,4. Nos da 2,8. 2,8 entre 2,8 entre 2, que es el número de hendiduras que tiene. Hemos hecho 2,8. 1,4. Hay que hacer eso de las hendiduras al buscar eso es el total de lo que mide el 8,1 más luego del pequeño, o sea quitando las hendiduras, el 5,4 se lo restamos y luego hay que dividirlo entre 2 por las dos hendiduras que tiene. Por eso es RA 1,4. Bueno, base de datos de ID de balas, tu bala fue disparada desde un rifle Sly Hunter calibre 2,270. Entonces, la bala vino de un rifle Sly Hunter. Sí, y eso son para cazadores profesionales. Hasta donde sea nadie, aquí es un cazador. Fran dijo que lo dejó de hacer hace años. Bueno, pero no es difícil conseguir un arma, podría ser cualquiera aquí. Bueno, pues esto creo que nos hemos pasado el capítulo número 2 de Marderine. Bueno amigos, pues si os ha gustado el vídeo espero que le deis like. Si estáis jugando estos juegos os invito a que os suscribáis para que no os quedéis atrapados en ninguna pantalla y podáis pasaros los juegos sin ningún problema. Y mañana pues empezaremos con el capítulo número 3. Hasta la vista familia.